12.30, a parar las antenas, Varón está, Paez llegó, por atrás Pautazos, sí, pelota larga, se queda Olave, vino el centro. Y la contra para Belgrano, la contra, 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 espera Vázquez por el medio, espera Vázquez, a ver si lo ven, ya corre Pereira, viene pelota para el Picante, lo define el Picante, lo define el Picante, lo define el Picante, el Picante, el Picante, el Picante, gol, 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 gol. Gol, 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 lazo, de Belgrano contra Fugaz, más Picante que nunca, Pereira aguantó la embestida, buscó el hueco, le pegó al palo, golazo, 1 a 0 en 13, gana el Pirata. Y así es el Picante, ¿no? Veloz, y como su apodo lo indica, tiene ese plus para definir jugadas como esta. De un Belgrano que no tenía un buen partido, aparece el tiro de esquina para Atlético, el despeje de cabeza de Lolo, acá arranca Maldonado. Y antes de cruzar la mitad de la cancha, levanta la cabeza y lo ve a Pereira, abre el pie y se la tira con ventaja para quien corre, para quien es más veloz que su marcador, Toranzo, que regresaba desesperado. Y ante un Atlético con retroceso tardío por haber ido a buscar la pelota ofensiva en el córner, Pereira lo fusila, es Chup, y le da la ventaja a un Belgrano que no jugaba bien. Gran corrida de Maldonado, excelente definición de un veloz Pereira. Noveno gol de César Pereira en el campeonato a 45 puntos. Llega Belgrano de Córdoba a 1 de la promoción a 1 de Atlético. 5 equipos en 1 punto por ese lugar de la promoción que por ahora sigue ostentando por diferencia del gol Atlético Tucumán. Se puede lucir, director, con la gente, con este público, con esta algarabía que ha despertado. El gol de Pereira, volveremos, volveremos. Acá sierra que va arriba. Arriba Ir. Bueno. Llega o no llega, llega o no llega, llegó. Y qué jugada, qué acción, qué situación parece el segundo. Viene el centro, no enganché, le va a pegar el arquerecho. Otra vez, le pegó, rebotó y gol. Qué suerte, picante. Gol. Gol de Belgrano de Pereira. Se la llevó, la prepoteó, la luchó, le pegó, rebotó y entró. Todo eso en la misma jugada. Se juntó la suerte con la capacidad. 2 a 0. El mejor de la cancha, Pereira. En el inicio de la acción, Rivadín Rodríguez traba con Chávez y reclama en falta, que no hubo. Del largo pelotazo, duerme, pautazo, le gana Pereira. Y el picante de un segundo tiempo espectacular. Se saca de encima a Paez, lo tiene a Cuevas, no se la da, remata, pega a Nischuk. Le pega a Paez, le vuelve a dar a Pereira. O al propio Nischuk. Revisemos el último rebote. La cuestión es que todo el mérito es de Pereira. Puede haber rebotado en el cuerpo de Nischuk. Después lo trataremos de definir. Pero todo el mérito de Pereira, que ya no da más. Le dejó la vida. El gol. Se le fue a pautazo, lo esquivó a Paez. Pegó Nischuk. Sacó el zurdazo, le dio a Paez. Le pega a Pereira. Y de rebote, de casualidad, pero con mucho mérito. Pereira también anotó el segundo.